Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de dislike, como siempre por dejar un fuerte like, suscríbete si no está activa la campana para no perder un solo vídeo que todos los días hay dos vídeos y un short en este canal de youtube y nada os quiero decir que tenía pensado traeros un vídeo guía pero luego pensé y dije hostias a ver vamos a jugar un poco de pvp que hay que hacer el pvp y primero vamos a ver que estén equipados todos y bueno pues luego ya vamos trayendo eso porque quiero hacer una cosa no sé si os va a parecer bien o mal vale por eso se lo pregunto para que no digas en los comentarios al final el 50% lo hago yo el 50% lo hacéis tú que veis vosotros que hacéis los vídeos no si vosotros no veis los vídeos pues no hay nada entonces me gustaría saber realmente si os mola la dinámica de guía pvp o vídeo de entretenimiento o queréis más de otra forma lo hago más bien así que es lo que estuve pensando porque tampoco quiero agotar el contenido ¿me entendéis? o sea no quiero agotar el contenido porque sí que muchas veces las comunidades de los videojuegos pecan de intentar ir a saco paco que es lo normal ¿sabes? de subir los vídeos que igual pillen más visitas tal con tal de bueno pues eso de crecer más ¿no? y obviamente es lo que hay que hacer pero el problema es que si haces eso en un juego por ejemplo de este estilo como es el dislike acabas el contenido en cero coma y luego no hay mucha cosa que subir entonces claro si yo ahora me pongo a rushear todas las guías de todos los personajes llegaría un punto en el que tendría que esperar una actualización para tener contenido no tendría ningún contenido entonces pues no sé os mola así el gestionar contenido así de guía pvp o vídeo de entretenimiento si os mola eso pues dejadme en los comentarios vosotros que opináis y demás y que os gustaría ver ¿vale? me gustaría saber eso entonces bueno dicho esto vamos a a darle caña al pvp vamos a ver si nos va bien hoy yo creo que sí porque estamos bastante finos con el pritzker ya veis el pritzker como este metiendo unos críticos que flipas vamos alternando en cuentas ya lo sabéis entre la main y la secundaria y bueno esta vez estamos en la main y parece que hoy estamos bastante enchufados hoy llevamos una racha bastante buena de victoria seguimos ahí pim pam pim pam subiendo puntos y habrá que ponerse un poco trade hard y demás probablemente con el tiempo ahora mismo no ¿vale? ahora mismo no lo voy a hacer pero probablemente en cuanto vayamos un poco más creciendo y demás igual 25% de velocidad de loli es verdad igual empiezo a traer directillos de dislike ahora mismo no ¿vale? me gustaría saber vosotros en los comentarios que me dijáseis también si os molaría ver directos de dislike ahora mismo no tengo que pensar dónde traeros primero ¿sabes? los directos que seamos unos poquillos más ¿sabes? para poder hacer cosillas en directo y demás y que pase un poco más del juego para que haya más contenido y más cosillas que hacer ¿vale? entonces en cuanto llegue ese momento que bueno por cierto el ADS acaba de chetar que lo flipas y me va a reventar ahora mismo que lo vamos a flipar aunque creo que me lo puedo cargar ¿no? y es bueno no me ha pegado mucho la verdad pensaba que me ha pegado bastante más siendo sinceros no me ha pegado mucho me lo acabo de buffar que flipas al ADS bueno normal que me mate a esa ¿sabes? que es normal con lo buffado que va es que es totalmente normal además no lo puedo stunear porque hostias es verdad no tiro al otro ataque la cosa es que no lo puedo stunear porque el ADS es inmune a stuns o sea por mucho que le tire esto no lo stuneo vas a meterle esto reducción de PA pim se cura y pim va y a tomar por saco si es que da igual que ADS bufe a saco o sea es que la tigre blanco se lo explica le mete PAM puntazo en the face y ya está me gustaría también saber que hostias hoy estoy preguntando aquí de todo ¿eh? esto os parece un interrogatorio chaval esto es como cuando habláis con vuestros padres ¿sabes? igual ¿qué tal os fueron los exámenes y demás? para mucha gente ahora con los exámenes y tal me gustaría saber qué tal os ha ido con el tema exámenes y demás si os está yendo guay si no si ya los habéis acabado si todavía os queda es una cosa que a mí me da bastante curiosidad porque sé que muchos tenéis exámenes que me lo hice en los directos de Twitch que los directos de Twitch yo le doy de caña al Pokémon Unite uff se ha dolido ¿eh? esta partida parece que la tenemos perdidísima esta partida parece que ya me ha cortado la racha ¿eh? esta partida parece que me ha cortado la racha bastante potente me han cortado la racha en esta partida me han cortado la racha bastante potente yo creo que esta sí que la gano pero es que la anterior me he flipado yendo contra este enemigo ¿verdad? me he flipado un poquillo yendo contra este enemigo la anterior yo creo cien por cien creo que igual me he flipado un poquillo ¿eh? solamente un poquillo nada más no mucho un poquillo nada más boom ataque en área es que pega una auténtica exageración es una burrada ¿eh? lo que pega esto es una maldita auténtica locura lo que pega esto voy hasta allí y esta partida la ganamos pero he perdido la win rate o sea el win rate la win stick que sería la racha de victorias la he perdido por hacer el tonto porque me podría haber enfrentado a este ya directamente pero bueno es lo que hay eh... sujua oli tal yo creo que a este sí que la gano el oli no me da nada de miedo es un personaje que lo veo y no me da nada de miedo la verdad siendo sinceros siendo sinceros es un personaje que no me da absolutamente nada de miedo deshipamos buffos ahí está perfecto pego otra vez metemos el stun ¿puedo stunir a alguien? sí aneza bueno está bien es una locura pero está bien ostión en área quitamos escudos ostias uuuu hermano ¿qué llevas tú? what the fuck ¿qué lleva esa tigre blanco? ¿acabáis de ver qué ostión me ha metido? what the fuck what esa tigre blanco iba hasta las cejas ¿no? ostia dali ya empezamos give it up right now uh eh policía arroba policía eh no sé acabáis de ver literal lo que bueno es que claro la dale también te buffo un montón pero eh hola eh la tigre blanco esa metiendo 40k todo el rato a ver tenía el buffo y tal pero ostias no sé eh no tiene sentido ¿no? ese daño aturdir vale vamos a atacar a Hades creo que me lo cargo ¿verdad? si ya está easy la madre que me parió o sea la madre que me parió ¿cómo podía pegar esos ostiones? o sea es que me bajaba toda la vida como si nada eh no tiene ningún sentido ¿no? o sea what the fuck hermano ¿cómo me pegaba tanto? este yo creo que me lo hago pero no sé la tigre blanco esa pegaba muchísimo no tiene ningún sentido me ha aturdido la tigre blanco metemos esto disipamos buffos vale va Gabriel ahí está bum llevamos mal timing de turnos eh con ostias llevamos mal timing de turnos porque primero va mi mi apolo y después va su Gabriel y Gabriel quita los los de buff ¿sabes? ese es el problema mal timing de de turnos F en el chat esta partida tiene pinta que es muy F voy a intentar quitarme al Loki de en medio no me lo he quitado en medio esto pinta mal eh esto pinta muy mal esto pinta muy mal pero estoy jugando todavía un poco a enfrentarme a estos vale ya está ¿no? build scare voy a meterle esto a Neza hostia es verdad que el cab lleva al Oli tío lo revive es verdad no me ha acordado del fucking Oli macho le hubiese metido el básico no me ha acordado del fucking Oli es verdad es verdad me la ha liado el Oli eh no me ha acordado del Oli tú no me ha acordado del Oli claro es verdad el Oli el fucking Oli que me la ha liado la madre que me he parido pero es que cara esto va a ser difícil ganarle a alguno de estos bueno este tiene a Neza de capitán así que no va a tener una mierda de velocidad en principio debería sacarle velocidad a todos y poder meterle el combo entero sabes hacer un turno de cada uno de primeras y esto pues es un montón de daño en área y pues obviamente es lo que hay van a pillar todos que flipas ahí estamos a turdir perfecto vamos a ir por Hades revive ah no no revive pues vale no tienen suficientes cargas para revivir así que perfecto pam siguiente y ya está madre de dios los enemigos que nos han tocado hoy eh o sea what the fuck el daño tú hola nos han enganchado y nos han reventado pero bueno en fin espero que os haya gustado el video como siempre que dejes un fuerte like que te suscribas si no estás y nos vemos al próximo video adiós